hola soy milena lora cocinera del caribe colombiano la preparación de hoy es bastante especial chicharrones crocante de pescado para esta preparación tenemos los siguientes ingredientes filete de pescado sal pimienta comino ajo en polvo al gusto mayonesa de coco y dos cucharadas de harina amarilla arepa arepa toma un filete de pescado hazle unas incisiones en forma de cuadritos de manera que lo podamos salpimentar luego rebózalo muy bien por harina amarilla de arepa arepa y viértelo sobre el aceite bien caliente y para la mayonesa de coco mezcla mayonesa con coco caramelizado y así quedaron los chicharrones de pescado acompañado con este crocante de plátano y esta mayonesa de coco